Mi sonsonete, mi sonsonete, mi sonsonete ¿Por qué no me vas con mi sonsonete, mi sonsonete, mi sonsonete? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Tú eres el dueño de todo esto? Sí, el dueño de cosas antiguas que me gustan mucho y, en fin. Pero si tienes hasta una fuente. La fuente, es que yo luchaba con el pueblo de Trabufuentes. Me gusta la artesanía. Y hoy la casa se te ha llenado de gente. Hoy sí, hoy se ha llenado. Ya estamos que es el tiempo de la morcilla, de hacer las matanzas. ¿Vamos cogiendo esto así? ¿Domingo? Sí. ¿Tú eres carnicero? ¿Carnicero? De profesión. ¿De profesión? ¿Desde cuándo? ¿De qué nací? Antes matábamos el cochino, ahora no lo matamos. Se hace un matadero porque ya los cochinos no se pueden matar como se mataban antes. Nosotros llegamos y cogemos el cochino vivo. Allí decimos, ¿eh, te quieren que nos lo maten? Y nos lo matan y eso es lo que traemos nosotros. Yo voy ahora a sacar aquí piezas. Eso es costillado. Madre mía. Que esto se utiliza bien pasado o bien se hace ahora a trozos y se echaba en adobo. Esto, por ejemplo, ahora, pues lo vamos a sacar, vamos a sacar unas tiras. Oye, ¿y cuánto ha costado el cochino? Unos 240, 250 euros. Oye, ¿te veo aquí un hacha? Sí, para partir las costillas, para abrir lo que es la cabeza, para sacarle las sesadas. ¿La corteza se tira o tampoco? No, la corteza es para hacer la butifarra. Aquí decimos butifarra, pero es butifarra. Lo que pasa es que nos tragamos las letras, las palabras. Las cambiamos. No las cambiamos. Los jamones se salaban y el que podía se los comía y el que no los vendía para comprar el lechón para el año siguiente. Esta carne normalmente se utilizaba más con una poca de estas para el chorizo. Las paletas se utilizaban más para hacer salchichón. Bueno, pero salchichón es una cosa ya de los años 50 para acá. Antes no se hacía salchichón. ¿Cómo vivía aquí La Matanza? ¿Es una fiesta, una celebración, una tradición? Es una fiesta. Se tiraban tres días en la casa de un familiar y luego terminaban ahí, se iban a la de otro familiar y se tiraban con música. Es decir, que esto era una fiesta. Esto es lo que tú haces normalmente en el trabajo, pero hoy es diferente. Hoy sí, hoy sí. Hoy con la alegría que lo estás haciendo aquí y lo sacas de una forma diferente a como lo sacamos para la venta. ¡Hombre! Me alegro, vente. Ya tenemos carne, cogemos la máquina que está allí y la vais a picar. Esto es como se ha hecho toda la vida. Esa antigua. Ánimo Domingo tiene un montón, pero manos ninguna te echan. Rafael le da bien, ¿eh? ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Venga, venga! Francisca, ¿no había cebolla? ¿Es más grande o qué? Yo lo jefe me la da un. Estas son para la morcilla. Es la pica, yo se la doy calco. ¿Cuántos años haciendo matanza? Lo menos 50. ¿Qué es lo que más le gusta a la matanza? Comémela. Cándida, ¿la cebolla es solo para la morcilla? Para la morcilla, nada más, sí. ¿La morcilla qué es lo que necesita? Cebolla, que mira, se cuece, se curre, lleva ajo, asado, pimiento molido, orégano, jominos. Madre mía. Perejil, nuez, moscada, pimienta, sal, la manteca. Manteca. La tata cocida. La tata, la uva, canela y clavo. ¿Y a ti quién te ha enseñado la receta para hacer la morcilla? Mi madre. Recuerdo hasta de mover la sangre del perdo porque la matábamos en las casas. A ver. Primero atad las tripas. Atad las tripas. Ay, qué bien se la echaba. Las tripas hay que atarlas. ¿Por qué esto la tiene con una rodajita de limón ahí? Porque le quita el olor. Porque las tripas llevan nueve vueltas de lavado, ¿eh? ¿Esto no lo hacéis con ningún tipo de máquina? ¿La morcilla? A mano. A mano. Todo manual. ¿Ha cambiado mucho cómo se hacen las matanzas? Han cambiado, les voy a decir, las maquinarias, que son eléctricas y antes era a mano. Yo tengo un aparato que se llena y se empuja y que se llega. Yo me traigo en mi casa tres cochinos y yo lo aprovechaba tú. Menos los pelos del cochino se aprovechan. ¿Menos los? Los pelos. Vais pinchándola con una agujita. Con una agujita finica. Ajá. Para que la tripa no tenga aire. ¿Cuánto tiempo estará luego secándose? Pues secándose tarda, si la secas bien. Estas son hechas la semana pasada. El lunes la hice. Mira qué sitio tenemos para... Eso que le ha hecho un arbolito aquí para secarla. Tignado a la cara. ¿Esto, en serio? Tignado. ¿Para qué? Os pasaré tú. Ángeles. Ángeles. Y me cago yo. Porque también gustaba la semana pasada. Ah, vale, vale. Ahora ya se mete al agua caliente. ¿La sartén la ata? Sí, porque se puede escapar y se rama el agua. Las mete, al empezar a hervir, unos cuatro o cinco minutos. ¿A poco? Tampas y cuaje, sí. Voy a ser malo, Francisca. Con todo el trabajo que tiene, ¿no le sale mejor comprarla en el supermercado? No. ¿No? Tengo que hacer a yo. Yo digo igual que Francisca. Hago yo porque es que sabe uno lo que mete ahí. La morcilla es muy negra. La morcilla es muy negra y admite de todo. No. Así te quema. Ya está. Es muy blanda. Ahora ya se dejan enfriar. Se van poniendo en una mesa hasta que se enfrían para poderlas colgar, ¿eh? Y aquí se va, 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 el mariquero. Juan, vosotros, ¿qué sois? Amigos, familias, esta reunión. Nosotros somos una cofradía gastronómica. ¿En total cuántos miembros sois? Somos alrededor de 60 personas. ¿Cuál es la situación de la matanza ahora mismo? Está decreciendo. El motivo, pues son varios. El primero, que los pisos ya no están acondicionados para hacer esto que, por ejemplo, estamos haciendo aquí. Luego también es más cómodo, pues, el comprar el jamón, el comprar los embutidos. ¿Tú recuerdas la primera matanza tuya? Yo recuerdo perfectamente. Con muy poca edad. Además, recuerdo como anécdota que a los niños nos entretenían con la vejiga. Entonces, había muy pocos balones, muy pocas pelotas. Y con la vejiga la lavaban muy bien, la inflaban y jugábamos con ellos. ¿Había música también entonces? Se aprovechaba cualquier situación para celebrar con alegría la fiesta. Para hacerle una montera de cristales de colores. Y traje de palo verde a todos los sacadores. ¿Esto para qué lo quiere? Aquí. Juana, la veo ahí muy cómoda, ¿eh? ¿Esta aquí conmigo? ¿El chorizo de patata? ¿El chorizo de patata? Venga. ¿Ahora qué vais a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues se le echan el pimiento colorado. Lo que no me ha dicho, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Chorizo de patata. ¿Juntas lo habéis hecho alguna vez? Muchas veces. Muchas, muchas. ¿Desde cuándo? De toda la vida. Ahora se le echan pimienta. ¿Alguna vez ha tenido tanta expectación como ahora? No, tantas no. Pimiento molido. Las pimientas se las ha echado, ¿no? Sí. Los ajos. Ahora se le echan unas no moscadas. Ahora se le echan la sal. ¿Y ahora? ¿Moverlo? ¿Qué te decía tu madre durante las matanzas? Que trabajara. Ya está más aún. Se hace así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con lo mismo con lo que se picaba, también se embute. Nada más que que se le quitan las guchillas. Que eso fue casi. Que con la mala, ¿no? A ver si nos vamos a pillar un dedo ahí. La gente ya no está acostumbrada a este sabor. No, no, no. Ya no. Ya la gente está acostumbrada más a los sabores industriales, porque ya con los conservantes, luego las carnes de hoy día ya no son como las carnes de antes. Y por eso entonces ya muchas matanzas dicen, se me echa la matanza a perder. Se me echa a perder. Porque la carne no es la que había antes. Antes la carne no tenía agua. Ahora tiene mucha agua. Tiene agua nada más. Y antes los crías, pero mis cochinos en la garita. ¿A la hora de atar los chorizos? Esa que es el sinataz, que es para crudo. Ajá. El chorizo de patata. Y luego este se llama tipo rosario. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así para secarse? Aproximadamente ocho días al día. Y vuelta a empezar, Manoli. Ahora para hacer... Salchichón. Salchichón. Salchichón casero. ¿Y qué necesitamos? Primeramente la pimienta. Vale. Sobró unos tres gramos, más o menos. Más, domingo. ¿Qué le estás chivando aquí domingo? Qué al experto. Esto es lo que luego nos encontramos y cómo lo pilles. Exactamente. Te tiene que beber el vaso de agua. Un poquito de sal. Y ya se remueve todo muy bien para que se introduzca toda la leña. ¿Tú eres de las que siempre ha participado en Matanza? Con mi madre y mi casa, que yo siempre he hecho mi matanza en mi casa. Aquí todo el mundo que le hablo de Matanza me habla de su madre. Sí. Son recuerdos muy tradicionales. Por hecho me emociono mucho. Sí, ¿no? Sí. ¿Se acuerda uno de ellos? ¿Lo hacía tu madre? Lo hacía mi madre. Sí. Luego le decía una retaíla, pero yo eso estaba más bueno. Esta tripa es de buey. Ajá. La que hemos llenado el chorizo es de cerdo y la de la mortilla es de vaca. Ajá. Sí. Vale, vale, conmigo, vale. Esta es el salchucho que estamos haciendo ahora. Madera. Que te parece ven ansios como cambian los tiempos las mujeres de otro tiempo. ¿Qué es? Esto es una bebida típica de Valdepeña. Ajá. ¿Y en qué consiste? Lleva leche, lleva café en grano, canela en rama, cáscara de limón y anís seco y azúcar. ¿Y cómo le llamáis? Leche vieja. Leche vieja. Te vamos a invertir con la capa, con la capa del tornillo, Javier, ¿eh? Mayor que capa me he puesto. Sí, 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 sí. Tanto... Hombre, qué honor. Y queremos también que vuestro programa tenga un recuerdo, ¿eh? De la fiesta de la matanza y te entregamos, pues, el cochino a 75 minutos. Muchas gracias. ¡75! ¡75! ¡75! ¡75! ¡75! ¡75! ¡75!